Esta semana en Fast News te contaremos al respecto de un teléfono que va a renovar la calidad-precio y este va a ser de la gama alta y es lanzado por Realme. Además te contaremos al respecto del coche eléctrico que lanzará Xiaomi, también te contaremos al respecto del teléfono enrollable de Oppo y por supuesto que Huawei empezará a fabricar 60% menos terminales. Todo esto y más hoy en Fast News. Efectivamente hay un teléfono que va a lanzar Realme donde ya tenemos fecha oficial que va a ser el 4 de marzo y este día vamos a conocer uno de los mejores teléfonos en calidad-precio de la gama alta que se va a presentar a lo largo del año 2021. ¿Cuáles van a ser sus especificaciones? Bueno, lo que conocemos hasta la fecha es que va a tener una pantalla de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de 160 hercios. El procesador, el más poderoso. El Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno, cámara cuadruple, en este caso la principal de 64 megapíxeles, batería de 5000 mAh con carga rápida máxima de 125W con su cargador incluido en la caja, con Android 11 y sí, en efecto, pues tendría la compatibilidad con la tecnología 5G y sí, va a ser el más económico de los gama alta que vamos a conocer este año. Así que vaya, falta muy poco para conocerlo, para conocer todos los detalles al respecto de este terminal y lo esperamos con ansias porque de verdad va a ser brutal este terminal, el Realme GT. Y bueno, Xiaomi va a tener también su propio automóvil eléctrico, todo según la información filtrada, un proyecto muy similar al estilo del Apple Car. Y sí, aparentemente tendríamos un coche totalmente eléctrico con muchísimo poder y ya había información al respecto de esto en el año 2019, en donde Xiaomi invirtió, bueno, 400 millones de dólares en una startup de coches eléctricos. Y aparentemente, todo este proyecto va a salir a la luz en este año 2021. No hay más información, no hay detalles del vehículo, todavía no se sabe tanto como del Apple Car, pero lo que sí sabemos es que sí hay antecedentes al respecto de esto, en donde el CEO de Xiaomi ha estado trabajando en este proyecto. Así que dentro de muy poco conoceremos más detalles al respecto del vehículo eléctrico que presentará esta compañía. Y bueno, hay un teléfono enrollable que nos ha presentado la compañía de Oppo y todo esto ha sido filtrado en un video muy interesante. La verdad es que se ve de locos, está muy atractivo, muy bonito el diseño de este terminal. Y bueno, de verdad aquí podríamos ver algo realmente productivo, algo que sí nos puede servir como un teléfono, en este caso con una pantalla más grande, una pantalla enrollable. Lo que sí les debemos adelantar es que Oppo no suele lanzar teléfonos con gran calidad precio. Lanza teléfonos de muy buena calidad, pero sí a precios ligeramente elevados. Pero por este terminal, yo creo que sí estaríamos dispuestos a pagar hasta 2 mil dólares sin inconvenientes por el tipo de teléfono. Obviamente, como van a ser los primeros teléfonos con estas características, pues van a salir a precios más elevados. Pero según esta tecnología se vaya popularizando, vaya teniendo más poder, es muy probable que dentro de muy, muy poco tiempo la podamos tener a precios muchísimo más accesibles. Pero la verdad me parece muy interesante que podamos tener esta pantalla que se enrolle, que se desarrolle según sea nuestra necesidad. Y la verdad es que muy bien por parte de Oppo. Ya hemos visto estos proyectos en otras compañías, pero no nos han desarrollado de una manera muy correcta. ¿Cómo se llama el terminal? Pues va a ser el Oppo X 2021 y va a tener una pantalla de 6,7 pulgadas y cuando se desarrolle, extendido, va a ser de 7,4 pulgadas. Muy interesante, muy bueno este proyecto por parte de Oppo. Y bueno, Huawei se ha dado cuenta de que no le están saliendo las cuentas y va a dejar de fabricar el 60% de los terminales para el año 2021. Y es que sí, vende muchísimos menos teléfonos de los que solía vender antes. Y ahora en el año 2021, pues sí, va a fabricar 60% menos teléfonos de los que fabricaba anteriormente. Y pues eso son noticias muy decepcionantes, la verdad. Ya que, bueno, anteriormente solía fabricar aproximadamente en el año 2020, en este caso, 189 millones de terminales móviles. Sin embargo, en el año 2021 se van a fabricar únicamente entre 70 y 80 millones de smartphones. Así es, no se ve un buen, en este caso seguro, para lo que es esta compañía. Ya también la gente no salió muy extasiada con lo que es HarmonyOS porque vieron que es prácticamente un Android, pero con Huawei. Básicamente un Android chino. Así que, pues sí, son las pequeñas diferencias, son los pequeños detalles. Y pues ahora Huawei bajará a la tercera posición por debajo de Samsung y de Apple en cuanto a nivel de ventas a nivel mundial de teléfonos móviles. Es muy decepcionante, muy triste esa noticia. Esperamos que no sea la salida del mercado de Huawei. Y obviamente venden muchísimos terminales que otras marcas ni siquiera llegan a vender. Pero desafortunadamente quizás ya no sean los líderes en fotografía porque ya no se va a invertir tanto económicamente porque ya no se van a vender tantos teléfonos. Ya veremos al final qué es lo que sucede. Pero sí, para el año 2021 vamos a tener menos teléfonos de Huawei disponibles en el mercado. Pero bueno, esto fue todo por el video. No olvides suscribirte, activar noticias y por favor síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arrobatecnostv. Yo soy Eric Montaño, esto es TecnoTV y nos vemos hasta la próxima.